8, 8 y media de la mañana, pero todo va a estar centrado en Tibú. Lo que le puedo decir es que allá se van a realizar tres mesas de trabajo. Eso es lo que quedó dispuesto hace dos días. Allí se estudiarán dos propuestas fundamentales hechas por los campesinos, la zona de reserva campesina y la suspensión de la erradicación de coca. Una conversación que, repito, tendrá lugar en Tibú y que en ella se centra toda la atención del día de hoy precisamente para terminar esta protesta campesina que completa hoy 16 días. En este punto en donde nosotros estamos, una de las principales entradas a Ocaña, la situación podemos decir que es normal, desde el día de ayer no se han registrado nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Sin embargo, la policía continúa muy pendiente para evitar cualquier situación o cualquier alteración del orden público. Por lo pronto, en las últimas horas, Ocaña ha vivido unas horas de completa tranquilidad y obviamente eso le da también tranquilidad a las personas que habitan en este punto, que sintieron mucha zozobra durante los últimos acontecimientos porque hubo dos personas muertas, pero además también un número considerable de heridos. Toda la atención está centrada hoy en los diálogos que sostendrá Gobierno Nacional con los voceros de los campesinos en Mitú. Cabe, muchas gracias. 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 Gracias.